Resumen informativo del 26 Ayuntamiento de San Luis Río, Colorado. El alcalde Leonardo Guillén Medina, acompañado del Director de Desarrollo Social, Paolo Navarro Hernández, hizo entrega de becas a alumnos de educación básica. A mí me da mucho gusto que a lo largo de estas entregas, de estos apoyos que bien comentaba ahorita el Iseo Paolo Navarro, Director de Desarrollo Social, hicimos un compromiso el año pasado. ¿Qué compromiso hicimos? El que se pudieran triplicar esas becas y afortunadamente lo pudimos lograr. Le reconozco el apoyo que nos ha brindado en todo este tiempo desde que usted entró a su gobierno, que nos han hecho caso a las llamadas, que han estado presentes, que nos han apoyado, que han atendido las situaciones de la escuela. Yo comentaba que cuando menos en nuestra escuela nos hemos sentido muy apapachados porque nos han atendido y me comentaban, no maestra, en las demás escuelas también. Así que un reconocimiento de mi parte, un agradecimiento muy grande. Será siempre su escuela, serán bienvenidos y hay que seguir con su trabajo. También se entregaron diplomas a quienes finalizaron los cursos de autoempleo coordinados por la Dirección de Desarrollo Social Municipal. Con estos resultados, pues cómo no nos va a gustar nuestro trabajo, ¿no? Con estos bonitos resultados, la verdad la excusa es que el presidente municipal es un convencido de que la mejor manera que podemos avanzar como sociedad y de que la mejor manera que podemos avanzar como para elevar la calidad de vida de las personas es precisamente, pues, prestándoles estas herramientas, estas herramientas para poder ustedes, para que puedan ustedes, pues, salir adelante. Estamos trabajando para ustedes. Ustedes nos dieron la confianza para trabajar en equipo. Nosotros estamos de paso. Lo que no está de paso es la sociedad. Y la sociedad, la comunidad de San Luis de Colorado, queremos que sea mejor. Y los que estamos aquí con esta responsabilidad, aceptamos este reto porque queremos a San Luis mejor. Queremos que la gente tenga más oportunidades. Y esto se logra con estos cursos. Durante estas semanas se integraron 11 elementos policíacos más a las filas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Ellos regresaron del SECAP. Le demostraremos a la ciudadanía, la cual confía en nosotros, que vamos a cumplir y hacer cumplir la ley. Llevaremos a la práctica todas las enseñanzas que nos confió la Academia de Policía y sus instructores. Haremos sentir orgullosas a nuestras familias que junto con nosotros lograron esto. Pero primero que nada, nos comprometemos a portar un uniforme con orgullo y honradez. Nosotros nos interesa cumplir esa exigencia de la sociedad. La sociedad definitivamente quiere más y mejores servidores públicos. Los quiere mejor preparados. Bienvenidos compañeros, agentes de la Policía y Tránsito Municipal. Es un placer hacer equipo con ustedes. Y en reunión de Cabildo se aprobó el presupuesto de Egresos 2014. En viernes 20 de diciembre se entregó equipo al Departamento de Bomberos, a la vez que se constató los avances que llevan las obras, que se realizan para mejorar las instalaciones de los traga humo. Y ese mismo viernes se hizo entrega al ingeniero responsable de las obras de reconstrucción de la Avenida Obregón, un reconocimiento por las labores terminadas. Y el alcalde convivió con trabajadores municipales en sus posadas, primero en el Salón Buchanan. Y luego en el Salón Garibaldi. Lo que ustedes hacen todos los días, donde colocan el empeño, el mayor de los esfuerzos, las ganas, la disposición, porque San Luis esté mejor, lo hacemos en equipo. Todos los que estamos aquí conformamos un gobierno municipal que tiene ese compromiso, ese esfuerzo y esas ganas, porque San Luis esté mejor. El sábado 21 de diciembre, la arte marcialista Iliana Muñiz fue entronizada en el Salón de la Fama del Deporte Local. Es muy difícil cuando uno emprende un sueño y que a uno lo entienda. Siempre, a veces somos objeto de que le caemos mal a la gente, a otras tantas le caemos bien. La gente a veces habla sin conocer a las personas. Uno solo sigue un sueño. Yo, como le comentaba, no me acuerdo a qué reportero. Yo no sigo expectativas de nadie. Yo nada más hago lo que me gusta, sin importar quién esté de acuerdo y quién no. Iliana, recibe por mi conducto una sincera felicitación de nuestro alcalde Leonardo Guillén Merina y recibe el reconocimiento del 26 Ayuntamiento de San Luis Río Colorado. Enhorabuena por este logro, felicidades a tu familia y estamos seguros que este nuevo éxito en tu carrera será un aliciente para seguir aportando tu experiencia y trabajo en la comunidad. Vamos a la placa. Así que, una, dos, tres. Bueno, me lo damos. Gracias. 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 Gracias.